Opciones hay varias, hay una multiplicidad de opciones, sobre todo para generar stock de suelo. Lo que yo entiendo y que he visto poco, y esto más por la evidencia empírica, que por un relato jurídico que creo que no sirve en este momento, ante la tanta demanda, lo que no veo en muchos de los municipios que podría ser es un plan específico, un plan ad hoc para generar stock de suelo para la vivienda sequía. Quiere decir que el plan en sí mismo, más allá de otro componente fundamental que tiene que ser la decisión política, es decir, bueno, vamos a generar stock de suelo, vamos a movilizar el suelo que es tocioso, vamos a buscar el suelo que esté apto, no en cualquier lugar, sino en lugar donde se necesite realmente suelo, para poder empezar a ofertar. Entonces, en cuanto a las opciones de los municipios, tiene una multiplicidad de opciones, porque tienen varios instrumentos que le faculta al municipio, directa o indirectamente, poder tocarle el timbre al propietario de ese suelo, entendiendo que la pregunta que referís vos es al suelo de los dominios privados. Como siempre digo, aunque es una obviedad, hay suelos particulares que están a nombre de Juan Pérez o Juan Pérez Sociedad Anónima y suelo fiscal. Suelo fiscal está a nombre del Estado, no importa cuál estamento sea, si municipal, del gobierno de la provincia o de la Nación. Eso está más que claro acá. Yo entiendo que la pregunta refiere al suelo privado. ¿Qué opciones tiene el municipio para generar stock de suelo con servicio? Bueno, referido a su propio patrimonio inmobiliario fiscal, ahí ya se hace una cuestión más operativa de los municipios, ¿no? Tienen la facultad y por ahí no tiene que ser en Provincia de Buenos Aires, estoy hablando en cualquier otra provincia o cualquier Estado en Latinoamérica, ¿no? Porque no se necesita. La lógica del derecho es la misma. Son muchas opciones. Con relación al Estado es una cuestión operativa. Con relación al suelo que tiene el Estado destinado a equipamiento, pues de acuerdo a las leyes del Oteo, en nuestra provincia de no sé, la ley del 81-12, pero bueno, entiendo que por ahí este proyecto no solamente abarca la buena herencia, la buena herencia. Entonces, me parece importante aludir a que no puede utilizarse el suelo que está destinado a equipamiento, por ejemplo, equipamiento comunitario para servicios o infraestructura de soportes, por ejemplo, salud, educación, etc. Eso no lo podemos utilizar. El resto, ¿cuál reserva de stock de suelo fiscal tiene cada municipio? Yo lo desconozco. Es decir, es una cuestión operativa. A mí me parece más interesante el otro universo al que tenemos que abordar, que es la gran problemática, que es el suelo de los particulares, ¿no? El suelo de un propietario, que a veces desconocemos, y hay un ejercicio que no hacemos desde el Estado, es desconocer la voluntad de ese particular, de esa persona legitimada del derecho a propiedad, para poder participar en un proyecto de viviendas equilibradas. Entonces, lo primero que hay que hacer es indagar qué conocimiento tiene, qué, si realmente tiene una oferta ese suelo que le serviría a un proyecto urbanístico, y después, en caso de que haya una negativa, y sobre todo en muchos casos en un suelo de de no encontrar ese titular de dominio, esa persona que está legitimada para poner la firma, necesitamos operativizar instrumentos de gestión urbano-ambiental en lo que es las municipalidades. Tienen una multiplicidad. O sea, hay que hacer una suerte de tipología de qué instrumentos tienen los municipios, sobre todo, más allá de las provincias. Cuando hablo de municipios, pueden llegar a ser departamentos, también, o en cargo comunas, porque por ahí, una mirada muy bonaerense, digamos, algo de bonaerense, pero bueno, no todos los municipios son colindantes, hay lugares que tienen composiciones institucionales del Estado que pueden llegar a ser comunas rurales, o sea, refiriendo, entiendan lo que es la comunidad local organizada como municipio, institucionalmente. Tienen diferentes instrumentos con capacidades diferentes. Por ejemplo, a través de los instrumentos que protegen el ambientalismo, pueden decir, bueno, ataco los inmuebles goceosos o trato de dinamizar y hacer stock de viviendas sensibles sobre suelos que están generando problemática ambiental en la ciudad. Hace no mucho tiempo me tocó dar una chava en Comodoro Rivadavia y me pareció interesante que los grandes concentradores de tierra son las petroleras, ¿no? Porque Comodoro, y para todos los arquitectos saben mucho mejor que yo, o sobre todos los urbanistas, era un campamento petrolero que devino en ciudad, no era una ciudad que luego se conformó en un parque. Entonces, eso influye un montón y de complejidades mucho más grandes para desafíos para los urbanistas, pero otra de las cosas es decir, bueno, ese campamento, entre comillas, petrolero, que está en la mitad inserta, como un vacío urbano, que está desaprovechado, porque tampoco se puede aprovechar productivamente. Es un desafío para la comunidad, por ejemplo, interactuar, ¿para qué? Para que entre medio de las medidas, por ejemplo, de mitigación o remediación de ese impacto negativo, de ese pasivo ambiental, también se genere toque suelo, porque sabemos que no se puede revitalizar o volver a poner en funcionamiento un pozo petrolero en la mitad de una ciudad. Entonces, es decir, bueno, es un poco la imaginación al poder, y también esa capacidad que tiene el municipio, que hoy en día nos está contando, de encontrar con el principal instrumento, que es la norma. Las municipalidades tienen un instrumento que es valiosísimo, que es la normativa. Esa capacidad de poder, a través de ordenanza o de decreto de juego de valor por ordenanza, cambian las zonificaciones, cambian los indicadores, los coeficientes y los usos y destinos de cada zona, de acuerdo, obviamente, a un plan. Entonces, es una pregunta muy extensa, pero que lo que digo, tienen una multiplicidad de instrumentos, directos o indirectos, pero sobre todo el municipio tiene que tener dos cosas. Un plan para generar esto de suelo, de vivienda asequible, y sobre todo de decisión política, que son las cosas que hoy en día, por lo menos desde mi experiencia o retrotrayéndome a lo que he vivido por ahí en algunas consultorías en otras provincias, no lo tienen. No tiene esta capacidad de decirle a todas las áreas del gobierno, de los municipios, che, Hacienda, vamos a movilizar suelo, a Medial Ambiente vamos a movilizar suelo. O sea, que en todas las áreas trabajen de manera sistémica, bolística, o como quieras llamar, en poder dinamizar esas zonas que son apetecibles para generar vivienda asequible. Ejemplos miles, por ejemplo, los brasileros tienen la famosa 6, vos lo conocés, que es la zona especial de interés social, y la 6 no es ni más ni menos de lo que puede hacer cualquier municipio, aún antes, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires de la Ley de Exceso Justo a la ETA. Aun antes lo podía hacer. Puedo decir, vamos a hacer que esta zona sea de obligación de edificabilidad para vivienda social. Y lo puede hacer. Después de la que haya voluntad política y haya un conocimiento cultural del tema, es otro cantar y ahí es una cuestión no jurídica para nada. Porque digo que instrumentos jurídicos tienen y múltiples, y herramientas tienen y múltiples. Primero, es interesante la pregunta para desmitificar algunas cosas. No existen tanta cantidad de condominios, quiere decir, de dominios que sean compartidos entre el Estado y un particular. Por lo menos, yo hablo de Argentina en este caso, no hablo de otros países porque realmente no me gustaría meterme en cosas que por ahí descorten. Por lo general, estas cuestiones mixtas, que pueden llegar a ser sociedades mixtas, no existe tanto de que decir, bueno, yo tengo el dominio y por otra parte tengo el 50% o una partida de ese dominio y el Estado tiene el otro 50%. Cuando yo digo Estado, insisto, es cualquiera de sus estamentos, municipal, provincial o nación, o su organismo descentralizado. Acá lo que entiendo es la pregunta, o por lo menos lo que puede comprenderse, es decir, ¿cómo puede hacer un particular para que el Estado no participe de ese desarrollo? Y me parece que es oportuno empezar a trabajar con este tipo de instrumentos que no animan y menos convenios urbanísticos o consorcios urbanísticos. Y acá, por ahí me meto, sí, en la ley de acceso justo al hábitat, que hace una discriminación entre convenio y consorcio. Convenio, además, sería una relación entre vos conmigo, entre dos personas, yo Estado, persona jurídica, y vos persona física o persona jurídica también. Y es fundamental que la sociedad madure en relación a eso, esa capacidad que tiene que tener nuestra sociedad, sobre todo institucionalmente hablando, que es el Estado, de poder sentarse con el particular a plantear estas cuestiones donde uno aporta capital, otro aporta infraestructura, la municipalidad puede aportar normas, cambios de indicadores, por ejemplo, que no es poco, porque tiene por ahí la mayor, en términos de truco, de cartas de baraja, la mayor, el asa en la manga, que es el cambio de modificación normativa, y conjuntamente entre ellos se puede llegar a ser o un consorcio o un convenio urbanístico. Que no es ni más ni menos exceso, es decir, bueno, cómo pautamos nosotros una justa redistribución de todo este predio, sobre todo ahí utilizando algunos instrumentos que son más de raigambre en una entusia jurídico-urbanística, como puede ser, por ejemplo, el reajuste de tierras o la reconfiguración parcelaria. Esto lo digo más para ustedes que son urbanistas o arquitectos. Quiere decir, la optimización de un predio que por ahí no está bien aprovechado, como lo podría dibujar yo, porque no sé dibujar ni sé qué aprovechamiento, entonces uno podría, por ahí, desde la arquitectura y el urbanismo decir, bueno, a todo este predio vamos a hacer una reconfiguración parcelaria, vamos a poner áreas públicas, áreas privadas, equipamiento y después eso lo dividimos en lotes. Después de esos lotes viene una justa redistribución de esa rentabilidad que se saca de ese lote. Entonces, si uno entiende que esa pregunta en particular se puede asociar con el Estado tranquilamente a través de un convenio y que eso es lo mejor y hay que bregar, porque lamentablemente las lógicas, y no generalizo, pues muy triste generalizar, ni es una cuestión lineal, a veces con el correr del tiempo no me ha dado cuenta que los Estados a veces terminan arreglando mal, o sea, o se arregla por un sobre que es denenable, como todos creemos, la corrupción, pero después se arregla por excepciones y viven haciendo normativas de excepción precisamente por no acordar convenios urbanísticos. El convenio urbanístico, lo digo más en términos jurídicos, no urbanístico, el convenio urbanístico puede o no ser un reajuste de tierra, una reconfiguración parcelaria tiene que ver con la parcela objeto de análisis, sino o el macizo que tenemos que intervenir. Pero el convenio urbanístico en sí no es ni más ni menos eso, el Estado se sienta con los particulares hasta inclusive puede llamar a un tercero, puede ser un pideicomiso o un banco, X persona, y también el Estado participa. Se hace una redistribución, se plantea, lo lógico que sea una justa redistribución, que el Estado, por ser precisamente Estado y por tener una incidencia mayor, porque cambia la normativa o permite esas obligaciones de hacer o no hacer que tiene el Cudido Civil, modificar, tratando de trabajar sobre estas segregaciones socioespaciales, eso es como un bonus o un hándicap que le da la posibilidad del Estado va a tener mayor cantidad de estos desuelos. Es una alternativa que hay que celebrar y siempre, me parece que hay que tomar como bien se implica pequeños ejemplos como fue el caso de Tranquilauken, o como fue el caso ahora de Huajó, que es un municipio al lado de nuestra llanura pampeana, no tienen por qué ser donde queda Tranquilauken la gente que escucha. Nada, esa posibilidad que tuvo un intendente, como siempre digo, que era médico, en la década de los 80, no es arquitecto, no es abogado, no está en estos temas, y él dijo, bueno, tengo una demanda excesiva de toque de suelo, como creo que lo tienen todos los municipios, por lo menos de nuestro país, no estoy hablando de otro lugar. Necesito suelo asequible, asequible entiendo que lo que me plantea usted es una cuestión hasta de recursos económicos, no accesible de conocimiento, no es suelo asequible para que sea suelo formal y con servicios a un monto que yo pueda pagar. Para eso, el Estado es el actor hegemónico, no digo que sea el único, para abrir instituciones ONG, instituciones intermedias, universidades, colegios profesionales, pero el actor hegemónico tiene que ser el Estado, sobre todo el municipal, porque el provincial, lo digo por mi propia experiencia, es casi imposible que se pueda llegar de la provincia a estas cuestiones tan día a día, cotidianas que tiene la municipalidad. Entonces, mi planteo en relación a eso es, se puede totalmente, y me parece que lo que hizo este médico en Tracelau, que se puede extrapolar, se puede imitar en todas partes, sí, él sentó a los propietarios que en su momento no sabían que el Estado tiene esta potestad de lotear y formalizar y generar mayor colegio de suelo, y le hizo un planteo, que aparte de todo esto, que hoy por ahí se interpretaba como por ejemplo un plus valor, pero aparte de la infraestructura, les propuso que le den stock de suelo para las familias que venían a erradicarse a Tracelau, que no quieran, se habían ido de otra parte, y así generó un importante banco de tierras, me parece propuesta, digo, sí se puede, totalmente se debe hacer participar al privado, al capital privado, en el marco de una negociación que sea pública, esto es lo que quiero decir, sea un convenio urbanístico donde sea transparente, y si aparecen otros actores, como digo esto, un banco, un fideicomiso, bueno, lo interesante es que al Estado le quede una buena proporción de vivienda asequible, ¿no? Si no, ahí podemos tener un mal negociado, es una cuestión que sería de economista, no sé cuánto sería, pero bueno, está claro que cuando hay una buena pauta y un buen arreglo de suelo, y cuando no. Esa cuestión burocrática y que sucede muy a menudo con los dominios, que uno da por sentado que la tiene la titularidad y cuando vamos a lo obvio, ¿no? El titular falleció hace 60 años o la empresa que está legitimada por poder firmar estos convenios está disuelta desde 1940. Ustedes saben, y no quiero remontarme a la historia de los loteos, por ejemplo, en Argentina o a los loteos informales que se dieron formales en las grandes concentraciones urbanas de Latinoamérica, por lo general, ¿no? Cuando la rentabilidad del suelo era muy grande, se hacían sociedades anónimas y comanditas por acciones, sociedades de responsabilidad limitada, no importa la figura jurídica, pero luego cuando dejaron de ser rentables se disolvieron y es muy difícil dar con el titular. Entonces yo he dado todo un universo de lo que es inmueble abandonado, o por lo menos a ojo vista, que está abandonado. Entonces, una de las cosas que me parece interesante trabajar con esto es que los requisitos normativos, primero, una cuestión netamente dominial, preguntar si la persona que se va a sentar a hablar sobre la asequibilidad del suelo tiene capacidad legal para firmar. Y ahí siempre hablo de un autor que no tiene nada que ver ni con los abogados, ni con los arquitectos, ni con nada, que es Edgar Allan Poe cuando habla de la evidencia excesiva. A veces estamos cosas tan por sentadas, él en una carta, perdón, en un cuento que se llama La carta robada, principio del siglo XIX, hablaba que si así tenía que esconder un arma homicida la pondría en un lugar tan evidente que todo el mundo pensaba que no iba a ser el arma. Bueno, ¿por qué tiene que ver con esto? Porque a veces damos por sentado que los titulares son personas que no lo son. Yo doy el ejemplo y siempre digo, hace poco hicimos una prescripción administrativa del Teatro Argentino de La Plata, que es el lugar icónico de la cultura en la provincia de Buenos Aires. Eso no estaba en nombre de la provincia de Buenos Aires. Es una cosa que yo no debería decirlo, pero fue verdad. Y esto es lo que digo, hay cosas que damos por supuestas y no son. Porque dicen, no, tienen que tener todos los papeles de día y a veces no tienen los papeles de día. Quiere decir que la titulación sea plena y varias veces nos encontramos las complejidades que nos encontramos por ahí en parte génesis a lo que fue la ley del Renavá, a lo que es la ley Pierre y las leyes de regularización porque no tenemos los papeles en los dos. Es una obviedad, es un aburrimiento, siempre los arquitectos se cansan de escuchar estas cosas, pero si no, no podemos avanzar. Si no podemos avanzar en lo dominar, se nos complica mucho más avanzar desde el punto de vista agrimensural o físico en poder decir, bueno, acá vamos a hacer un loteo, vamos a dividir porque se pueden hacer cuatro lotes con equipamiento, etc. Ahí ya estoy hablando por ustedes porque yo no soy urbanista. Lo que quiero decir es eso, lo primero es el tema de quién está la titulación y ahí se genera mucho mito y leyenda que por lo general va en detrimento de los sectores populares que a veces compran de manera informal suelo asequible, entre comillas, pero a una persona que no está legitimada y lo peor de todo es que lo desaloja. Entonces, me parece que es un punto que tendremos que trabajar entre todos los requisitos normativos y legales que acá preguntan para tener en cuenta primero eso dominio. Después, y sí, ahí en forma secuencial habría que trabajar la problemática agrimensural, la problemática ambiental, por ejemplo, que esté o no sobre cota, las excepciones que amerita o no darla, los lugares donde se encuentra ubicado, las locaciones, bueno, también con este afán de generar ciudad podemos hacer un pedazo de masillo en cualquier parte que la gente tenga que tomar ese estrés colectivo y a veces ni transporte tenga. O sea, generar ciudad como se entiende de interés social tiene que estar en un lugar donde todo el mundo le convenga. Y muchas veces no tenemos el ejercicio digo socialmente, como cultura, como pueblo latinoamericano de sentarnos con ese propietario y que el Estado se siente y que se sientan las organizaciones para poder generar precisamente este tipo de negociaciones mixtas donde sea transparente y donde todo el mundo se beneficie. Tenemos que realmente madurar. No lo digo como abogado ni pretendo decir nada, pero no tenemos el ejercicio legal. En términos jurídicos a nosotros como abogados a veces nos enseñan a litigar no a prevenir. No a prevenir estas situaciones. Entonces, cuando hay un inmueble abandonado el que a veces se apodera o toma posesión de ese inmueble no siempre es el que más necesita. A ver si puedo ser formal. Siempre es el pícaro que tiene más información. No estoy hablando más de nadie pero suceden y frecuentemente en todas las municipalidades. Hay un pícaro que tiene información que tiene esa accesibilidad y asequibilidad para poder acceder a la información y contestaferros o directa o indirectamente genere hechos posesorios. Planta un árbol pone un cartel dice que es dueño genera un mito y leyenda. Entonces, lo que siempre le digo a Fernando tiene que ser un laburo concomitante entre la cuestión jurídica la cuestión de la arquitectura o ustedes que hacen la generación de ciudad y la obligación de todos nosotros como por lo menos egresados de educaciones públicas de generar sujetos de denunciación colectiva de estos derechos para que la gente a veces no compra el terreno de suelo con su inmensa necesidad de habitar en cualquier parte y que luego se ve estafada y la impotencia porque ellos no tienen la accesibilidad de poder un abogado. Realmente y lamentablemente los abogados no generalizo pero nos educan para litigar a un sector muy corto de la población no a este sector de gente que necesita bien la sequía. no a este sector no a este sector de la población no a este sector no a este sector no a este sector de la población